muy buenas tardes amigos todos bienvenidos a un día más información deportiva la información de cajota número uno de la red señores sin rivales mire la corona del rey estamos con la información hoy del día jueves jueves 18 de enero pero como antes o como siempre mejor dicho siempre hablando un poquito de lo que hicimos allá ayer gracias a dios suélteme los fuegos artificiales vamos cobrando ya de una vez tempranito con tremenda información que le traímos por aquí real sociedad osasura la baja el partido 2 a 0 se pegó el aris y el aeca atenas el ambos anotan si esto es lo importante señores que usted tenga asesorado con gente profesional que sepa que esté bien informada que conozca de estos señores no es lo mismo que inter que te de un logro de 1 20 señores mire y aquí quiero hacer una reflexión los logros 1 20 eso lo saben ustedes cuáles son eso usted no necesita un programa para que yo le diga a ustedes por decirle algo de turquía el adame es el adame sport va a ganar que por cierto hoy empató pagando 1 20 y terminó perdiendo en penales pagando 1 20 señores los los equipos de 1 20 ustedes lo saben este aris que quedó empatado 0 a 0 yo se lo dije hoy pagando 1 89 casi 2 a 1 vamos a ganar el ambos anotan este no va a ser el mismo partido inicial se pegó el pcb 1 45 a ganar se lo dije el pcb no solamente que superior que ya le ha ganado al twitter sino que tengo entendido que les interesa la copa de países bajos lo que era antes holanda se pegó 3 logros por el pecho que pagaron más de 5 80 a 1 casi 6 a 1 es importante señores para esto ganar hay que estar bien informado y esto no solamente se queda aquí sino que en la directa de oro en la directa de oro fíjense lo que pasamos hoy y sigo insistiendo no puedes ver un programa o no te puede afiliar para que tenga un logro de 1 20 es una falta de respeto hacia ti everton everton a ganar pagando 2 a 1 la directa de oro hoy y se pegó nosotros podemos fallar ayer se nos ayer pasamos dos directa de oro fallamos una fallamos el fútbol pero en la noche pegamos washington en la nhl como la directa de oro a ganar nos fuimos parejo pero hoy reventamos en el fútbol con este logro del everton 2 a 1 pero pagando 2 si 2 a 1 aparte de eso capulina dio el pcb la alta que yo lo estaba ligando por aquí a ganar señores el que quiere inventar el que quiere escuchar cuentos este no es el canal aquí nosotros no te vamos a echar cuentos ni te vamos a contar falsas historias no no eso es otros canales si tú quieres oír cuentos suscríbete con alguien que te eche cuentos si tú lo que quieres ganar suscríbete con los que te ponen a ganar día a día fíjense quiero mandar un saludo especial a unos venezolanos que están en perú que nos siguen desde allá fuertemente están apoyando bien en este proyecto siempre nos escriben y nos dan un mensaje de aliento y apoyo ellos están en puerto de paita un saludo a la gente de puerto de paita a los que nos siguen y a todos esas personas que hacen vida ahí en puerto de paita perú bendiciones para ustedes dicho todo esto vamos a entrar en materia para mañana el fútbol que vamos a jugar pendiente ojo oído para mañana recuerden capulina tiene la directa confirmada por cierto hoy dio su primera directa recuerden que yo se lo dije miércoles jueves capulina tiene directa confirmada la de hoy era el pcb la alta para mañana vamos con capulina tiene para mañana una directa confirmada pendiente los afiliados y los que no están afiliados que se quieran afiliar todavía tienen chance para mañana tomen nota en el fútbol mañana en la copa de áfrica les voy a dar dos logros fijos y les voy a hablar de un partido importante que hay mañana primero los dos logros fijos en áfrica egipto se enfrenta a ganas egipto viene de de empatar ridículamente porque egipto tenía para ganar cuatro veces ese partido y eso es para que ustedes vean y yo a veces no entiendo porque hay dateros que le cuesta señores decirlo que hay partidos arreglados de una u otra forma sea por el arbitraje como el barcelona estuvo pagando un tiempo el arbitraje para que pitara a favor de ellos no hay otra explicación para que tú pagas un arbitraje sino para que te favorezca en algo no hubiera jugadores presos investigados ligas suspensiones si no hubiera partido amañado pero ahí hay mucho gatero que le cuesta un mundo decirlo ayer le hablaba con uno por tiktok y yo le comentaba que piensas tú de los partidos mañana y me dice yo no creo en eso entonces yo le decía como tú me explicas que un pitcher hoy que es as sale por la goma y mañana lo caen a palo no porque hay días malos no eso no existe señores a esos niveles que llegan esos pitchers de triple A de las grandes ligas no hay un día malo señores por muy enfermo que esté un jugador de NBA de fútbol tal esos son jugadores que se exigen tanto que por muy enfermo que estén hacen el trabajo a la perfección si no fíjense ahorita en Dallas tiene un jugador estrella pasando una virosis fuerte y está jugando y está promediando el mismo puntaje no señores hay que abrir los ojos si no abrimos los ojos aquí primero no nos vamos a dar cuenta cuál es el enemigo aparte de eso claro yo lo hablo con base yo entiendo que estos dateros no tengan informante y por eso no hablan de esto yo entiendo que estos dateros no sepan de estas movidas que hacen las bancas internas y por eso no hablan de eso yo tengo base por eso yo hablo de eso pero el que no tengan base no quiere decir que no exista el hecho que ellos no sepan no quiere decir que no pase hay que abrir los ojos hay que abrir los ojos que el Real Madrid pierde con un equipo de segunda división no es normal ni que meta a la banca así que muy pendiente por lo menos que el que la dame de Turquía es por la dame es por hoy haya empatado eso no es normal un consejo para algunos otros dateros también por favor si van a dar un equipo de 1'20 confirmen por lo menos que esté seguro no pongan a la gente a rodar así porque la gente tiene que jugar mucha plata cuando un equipo de 1'20 para medio ganarse un poquitico si no está confirmado los ponen a rodar demasiado fuerte y feo entonces muy pendiente señores sobre todo los dateros que me siguen que ustedes no lo sepan no quiere decir que no pase por eso yo a ustedes día a día les digo y les confirmo porque veo como se meten en partidos importantes donde ustedes dicen este equipo no tiene vida y gana super fácil cuando a ti te dicen el visitante va a ganar 1'0 el primer tiempo y después en el segundo tiempo el local va a remontar y va ganando 3'1 y pasa tal cual te lo dicen y prorrogan el partido para que se dé tú dices esta gente sabe pero bueno cada cabeza es un mundo yo tengo la mía y me ha ido muy bien y ganando y ganando y poniéndolo a ganar día a día también para mañana Egipto se enfrenta a ganar como se lo decía en África Egipto tenía que para ganar el primer partido no lo ganó hoy está en casa está pagando 1'95 muy buena cuota una cuota jugosa para los banqueros vamos a jugar Egipto a ganar y en la copa en la supercopa de Italia se enfrenta el Napoli al Fiorentina en este partido nos vamos con la baja del encuentro en 2'5 son dos equipos primero que están secos de goles y aparte de eso en las copas casi siempre predomina mucho más la defensa no se esfuerzan tanto para llevarse la victoria así que nos vamos con la baja del Napoli y el Fiorentina y lo combinamos con Egipto a ganar en África otro partido que no lo estoy dando ojo esa dupleta es la fija para jugar yo solamente les voy a comentar que pienso yo mañana de la copa del rey donde se enfrenta mañana el Atlético de Madrid al Real Madrid nuevo duelo de Madrid el primero quedó empatado tanto a medio tiempo como a juego completo y después en prórroga o en penales no estoy en este momento completamente seguro ganó Real Madrid para mañana en la copa que es una copa donde donde yo creo que el Real Madrid este año no tiene no tiene esto en su objetivo yo creo que este año el objetivo del Real Madrid es la Champions la Liga y la Supercopa que ya ganó pero la copa del rey no es objetivo para este año del Real Madrid eso es lo que tengo entendido que les recomiendo yo jugar aquí lo que quieran jugar este partido aparte de lo que ya les di fijo Atlético en Madrid Real Madrid empate a medio tiempo la alta en 2.5 va a haber varios goles en este partido ambos anotan sí por supuesto y gana el Real Madrid a los 90 yo creo que hoy si el Real Madrid gana ustedes me dirán bueno porque la Jota pero si me está diciendo que no es el objetivo porque dice que va a ganar el Real Madrid sí porque el Real Madrid va a contra el Barcelona y en esta super en esta copa del rey va a ganar el Barcelona va a pasar lo contrario que pasó en la Supercopa aquí en esta copa del rey creo que el Barcelona le va a ganar al Real Madrid y en este partido también estoy viendo apuestas importantes a mí no me gustan mucho pero hay apuestas importantes algo puede saber esta gente que hay penalti en este juego ok así que pendiente ahí tienen empate a medio tiempo gana Real Madrid y el Real Madrid me gusta ganar porque hombre a hombre superior la alta del encuentro ambos anotan sí y hay penalti en el partido según unas apuestas que vi grandes en este encuentro con esto terminamos el fútbol pasamos a la NBA escogimos el juego de Chicago mañana que se enfrenta a Toronto Chicago tiene ahorita algunas piezas lesionadas y Toronto ha mejorado mucho su defensa en este partido saquen lo que saquen oído saquen lo que saquen la alta y la baja nos vamos con la baja del encuentro en lo que sea y en la NHL vamos a darle dos partidos que mañana si hay abundante juegos de NHL Tampa Bay a ganar primer partido Tampa Bay a ganar primer partido y en el juego de Toronto Calgary la baja en 6.5 es nuestra opción ahí tienen el resumen hoy deportivo para que ustedes mismos hagan su análisis su escogencia y a ganar bendiciones vayan a cobrar el fútbol y aligar todavía lo que le dimos ayer para la noche donde indicamos aquí en la NHL los tres equipos a ganar hoy hay un partido suspendido por creo que por mal clima están suspendiendo muchos partidos por el frío que hay tan grande tanto en Europa como en Estados Unidos pero que ahora los otros dos partidos lo estamos ligando en alta y también a ganar los dos machos Florida y Nuevo Jersey para hoy la NHL ya saben que la va a defender Tampa Bay a ganar y Toronto la baja del encuentro con esto pasamos ahora a la sección de animalitos bienvenido a la sección de animalitos para mañana nos vamos con tres vámonos con tres porque nos están dando resultados aquí están los tres animalitos con los que vamos a reventar mañana las bancas bendiciones a los que me siguen también aquí por los animalitos muchas gracias por el apoyo que nos están dando ayúdenos a compartir el video señores para llegarle a más personas darle like y comparte es muy importante llegarle a más personas para ponerlo a ganar como ustedes chao nos vemos mañana se les quiere mucho el sultano